Fue tiempo en la que la dulce poesía, el eco de mi voz hermoseaba, y amor, virtud y libertad cantaba entre los brazos de la amada mía. Ella, mi canto con placer oía, caricias y placer me prodigaba, y al puro beso que mi frente hollaba, mi más fogosa inspiración seguía. Vano recuerdo, en mi destierro triste me deja polo, y de mi mustia frente su sabro fuego y esplendor retira. Adiós, oh musa, que mi gloria fuiste, adiós, amiga de mi edad ardiente, el insano dolor quebró mi lira. Gracias por ver el video.